hola 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 buenos días 7 y 25 de la mañana race day, race morning, ¿cómo estamos? sí, cafecito y a funcionar desayuno, cafecito y tostadas como siempre, no hay que innovar en la mañana de planificación de hoy salida a las 10 y cuarto, son las 8 menos 20, o sea que 3 son las 2 horas y media antes 10 kilómetros corriendo, 40 de bici y luego 5 corriendo, creo que se sale a tope luego 40 de bici a tope y luego 5 corriendo a tope fácil segundo del día bueno, a ver, cuéntanos un poquito primero y por dónde si quieres cambiar el mundo, empieza por hacer tu cama no, mira, aquí tenemos el race kit está guapo, eh uno de los patrocinadores fuá salgo vamos al 180 por the way 8 y 24, tenemos 5 minutos exactamente para estar saliendo de casa sí, mira cómo está el campeón ¿estoy ready? o sea yo sé el cámara vamos a meter aquí un sub 9 race de 2.2.6 gracias 2.2.6 con unos vamos a tomar unos tres giles en total uno en el kilómetro de 4 de carrera a pie otro nada más subir a la bici y otro justo antes de terminar la bici para los últimos 5 kilómetros 90 gramos de hidratos de sub 9 race y unas sales y esa es la nutrición así que ah bueno aquí vamos a ir uniendo un poquito de sales también así que darme están terminándose de cargar las baterías que por cierto, me acabo de acordar de que tengo que cogerlas las zapatillas lleva dos pares de zapatillas las rojas para correr y las otras para calentar hola Nesquita mira toma yeah mierda me he equivocado todo a primer plano estoy cagado chaval yo sé que estoy cagado pero literal sí, yo también tengo que pasar por el baño hay que depositar hay que perder el peso para dentro ¿puedes o qué pasa? a ver, le voy a ayudar al paleto este tenía que llegar el ingeniero a ayudar al triatleta ¿estamos ready? a funcionar lo siento Lola, llegamos un poco tarde vamos a por la tercer integrante del grupo hola ya estamos todos ¿qué tal Lola? muy bien ¿todo bien? madrugón pero bien madrugón vamos estamos ya en el epicentro de la competición aquí está el brother aquí está el brother Lola hola 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 buen día la verdad no hace viento hace un frío que te cagas sí, 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 sí pero buen día para ponerse a montar en bici ¿no? dentro de lo malo pues no es tan malo yo seguiré ahí con la camarita a todos lados otro día más rápido no puedes estar aquí si no participa no puedes casi la lío vamos a calentar un poquito 10 y 33 9 y 33 9, ok quedan 45 minutos hemos dejado la bici ya la transición y vamos a calentar un poquito porque la verdad es que hace bastante frío y tú, aquí está lleno de machacas a ver qué tal será el tiempo yo ya le he dicho que aquí habrá mucho que vendrá súper preparado con sus movidas de las bicis de full pro full pro pero vamos, que luego hay que rendir ¿vale? que eso no lo hace todo el mundo venimos a entrenar que no sé por qué pienso que tengo que... esto es un entrenamiento con un dorsal y ya está 10 menos 2 minutos quedan 15 minutos me voy a poner aquí un cronómetro en el reloj para ir siguiéndole los tiempos más o menos que me ha dicho estamos ready vamos a la salida quedan 10 minutos hace un frío que pela y ahora empezamos a hacer más hito pero ya decimos que hacemos salida así que... no sé por lo menos se sale rápido nos calentamos rápido pero... pero bueno a ver qué tal tú vamos sales ahí salen aquí vienen todos ¡Vamos Gorka! 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 la transición 1 ahora está en la bici tiene que subirse toda la castellana y bajársela otra vez y así cuatro veces y nada ahora la transición a bici pues esperemos que vaya un poquito mejor y nada hace un frío que te cagas pero aquí aguantamos con doble abrigo con doble abrigo gracias Alex ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Gorka! 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 Ha pasado Gorka creemos que ha remontado un poquito le vemos mejor la bici es su fuerte pero bueno hay que subir la castellana que hay un poquito de viento además y lo suyo lo inteligente es ir en grupo si Gorka es inteligente tiene que ir en grupo lleva con cinco personas pero si es verdad que él quería tirar le he visto primero ahí como tirando y... a ver cómo lo hace porque aquí pedalear inteligentemente es en grupo para no gastar tanta energía así que a ver qué tal ahora la segunda bajada ¡Muy bien Gorka! ¡Muy bien Gorka! ¡Muy bien! ¡Muy bien! tirando al grupo ¡Vamos Gorka! ¡Vamos Gorka! ¡Vamos Gorka! ¡Vete rotando! ¡Vete rotando! ¡Vete rotando! ¡Suministra! ¡Va! ¡Campio! 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 ¡Ve bien Gorka! ¡Ve bien Gorka! ¡Ve bien Gorka! ¡Y lo tengo que todo tiene que guardarlo todo ¡Así que tiene que guardar de donde pueda ¡Mirale! ¡No me jodas! ¡Vamos Gorka! ¡Vamos Gorka! ¡Vamos Gorka! ¡Vámonos! kilómetro treinta en grupo buen grupo ¡Vamos Gorka eh! ¡Vámonos! bien y ahora por lo menos no estaba tirando él estaba en la mitad del grupo dosificando un poco qué es lo que tiene que hacer así que nada vamos a bajarnos ahora la transición y a ver cómo sale a cara a la última carrera pero vamos yo creo que yo creo que está bien qué flipe porque tiene que estar al caer dentro de poquito pero madre mía esto tiene hasta peligro cuando se bajan aquí en la bici se bajan de golpe descalzos pero vamos ya están entrenados vamos y viene corta con los últimos cinco kilómetros de carrera vamos 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 tío vamos vamos primero el segundo cabeza de carrera vamos 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 más bien aprieta más bien más bien lleva dos kilómetros y medio y últimos dos y medio a fuego aquí viene dos y medio lleva le quedan otros dos y medio vámonos vamos muy bien venga vas muy bien ojo que va a haber sprint aquí los primeros vamos vamos bueno ahora que le quedan dos y medio y ya llega a ver qué tal le visto ahora un poco más jodido pero porque ahora ya está echando el resto espero que haga una última buena tanda y ya está otro día en la oficina y vamos vamos ah ah tengo el gas fin y ser que a coger aire no que tal Bien, ¿eh? Bien, ¿eh? ¿Habéis pasado frío o no? Sí, sí. ¿Y ahora? Te dejo en mi abrigo. ¿Te has surgido el tornillo? Sí. Está guapísimo, ¿eh? Bueno, ponte, que no te he hecho las fotos. ¿Perdona? 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 Ah, vale. Sí, sí, me arreglo la ambulancia. Me tengo todo esto pillado. Bueno, fin de carrera. Reto conseguido. Ahora le preguntamos a ver qué tal las sensaciones. Pero vamos, según nos ha comentado que bien. Que muy chula la carrera. Pero ahora le preguntamos a él más detalladamente. Que nos cuente un poquito. Vámonos. Ni que el de Diablillos ha sido brutal cuando nos has dicho Vamos, Arecha. Bandi. Hombre, ya se hace famoso. ¡Más tiempo! Jajaja. No, se vayan corriendo. No, pues hay que venir. Acábate de pasar. Señor Joe. ¡Eh, para los fans! ¿Qué tal? ¿Cómo tal? Ahí está Gorka. Última transición. Transición. A coger la bici e irnos a casa. Y comernos una hamburguesota. Eso es lo que vamos a hacer. He de decir que... Aquí está el supporter número uno. Yo soy la fotógrafa. Fotógrafa profesional. Y el fotógrafo profesional que ha sido mi hermano. También, muchas gracias, que no sé dónde está. ¿Dónde está el tío? Soy de un bici. Ah, soy de un bici. Muy bien. ¿Tú qué te has vivido? Muy bien. Llevo intentando hacerte fotos. Y poco más. Y animándome. No ves nada. ¿Me veías? Estoy muy... Estoy... Por favor. Estoy muy ciega, pero... Como vas a hacer clarito, se te veía. Más o menos te he podido encontrar. ¡Factos! Bueno, recap. Hemos salido los 10 kilómetros. Se ha salido rapidísimo. O sea, los primeros 400 metros han sido como 3 el kilómetro. Y luego he dicho, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas tan rápido que vas a petar? Y efectivamente, en el kilómetro 4 he ido pescando gente que había salido demasiado rápido. Y en el 8 ya ni te cuento. O sea, había gente que ha salido demasiado, demasiado rápido. Y han petado. Entonces, me han salido los primeros 10 en 36-20. O sea, 3-39. Perfectamente medidos. Luego la bici... He llegado solo a la T1. O sea, que he tenido que hacer los primeros 10 minutos subiendo a Castellana con el diente en contra solo. O sea, me he fundido ahí. Y... Luego me he cogido un grupito de 4 o así. Y hemos estado haciendo relevos a gas todo el rato. O sea, a muerte. O sea, 3 vueltas y media hasta que hemos cogido el grupo de delante. Que... O sea, no le cogíamos, no le cogíamos, no le cogíamos, no le cogíamos. Y la última vuelta la hemos cogido. Eh... Hemos llegado a la T2 como 15 o así juntos, más o menos. En todas las rotaciones de relevos. Y en la T2 que tenía las manos tan frías que no me he podido meter bien las zapatillas. Entonces, he hecho una T2 malísima. Entonces, me han ido un poco los del grupo. Pero bueno, me he visto muy fuerte porque me he tomado en total 180 gramos de hidratos. O sea, que está muy bien. Y un gramo de sodio. Está muy bien también. Eh... Bueno, igual me tenía que haber metido un poquito más de sodio. Pero vamos, muy bien. Eh... No he tenido calambres ni nada. Así que... Muy bien. Me he bajado a correr. Me he encontrado muy bien de piernas. Bueno, los primeros 400 metros es en plan... Me he quedado sin piernas. Pero luego ya he encontrado mi ritmo. Y ya de menos a más. Los siguientes 5 kilómetros. Y me han salido en 18 y pico. O sea, a 3.46 de media. El último kilómetro era 3.24. No me ha pasado nada corriendo. Solo he pasado gente. Así que... Así que nada. Muy contento. Eh... Contento con el rendimiento. Porque... Lo que decía. En plan... Esto ha sido un entrenamiento con un dorsal puesto. Así que... Así que nada. Una más a la saca. Eh... Buen punto de partida. Tengo unas piernas bastante frescas. Y... Y nada. A seguir entrenando. Porque dentro de un mes tenemos la media de Madrid. Que también será un entrenamiento con dorsal. Y luego ya temporada de teatrón. Así que... Vamos a por más. Y gracias. Gracias al equipazo que está aquí presentando. Todos aquí. ¿Vas a hacer teatrón? Sí. Y tú lo haces, ¿no? Sí. Sigue. Gracias chavales. Chao, chao, chao. Chao, chao. Aquí vamos a despedir. Con este viejo que al final despejado pero engaña. Y que aparte de alguna nube así tantorrona, un viento que te cagas y un viento frío de coj**. Hemos aguantado aquí los filmers. Team filmers. Una y yo En el crack este Así que nada Darle apoyo al vídeo, darle like y suscribiros Y todas esas movidas Y nada A por más, seguimos, a tope Chao, chao, chao Es igual de importante Entrenar y competir que recuperar Así que Un poquito de hamburgues, un poquito de nachos, un poquito de papas Y estamos ready Merecido Merecido